Tengo el micrófono apagado. Sí, bueno. Fantástico, empezamos bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les decía Tato, vamos a ver una breve introducción un poco a Scrum. Entiendo que todos los que están acá cursaron análisis de sistema, ¿sí? Bueno, voy a apagar la cámara porque tengo problemas con internet, entonces para que no haya retrasos o lo que sea, apago la cámara, ¿sí? ¿Puede poner a grabar o no se graba? Ah, no sé, los profes. Ya está puesta a grabar. Sí, está grabando. Gracias. Bueno, como les decía, como les contaba Tato, yo trabajo sobre prácticas y técnicas ágiles, entonces un poco hoy les voy a contar cómo usar Scrum para organizarnos en la manera de trabajar en el trabajo práctico que ustedes tienen que entregar como resultado de esta asignatura, sí, el trabajo práctico final, digamos, integrador. Entiendo que todos cursaron análisis de sistema, entonces, ¿hay alguien que no haya cursado análisis de sistema? ¿Calle ahora? No, ¿cómo es? ¿Hable ahora o calle para siempre? Calle para siempre, entonces. Entonces, voy a ir con respecto a la teoría, voy a ir muy por arriba, porque ya todos en análisis de sistema en ANSI les cuenta lo que es Scrum, con lo cual vamos a ir haciendo un repasito, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo cómo lo podemos aplicar al desarrollo del práctico que ustedes tienen que desarrollar. Bien. Scrum básicamente es un framework dentro de la literatura, la bibliografía de Scrum o la guía que define Scrum, se define como iterativo incremental y se define que es un framework para la gestión de proyectos. Si bien cuando nace Scrum, Scrum nace desde el mundo del desarrollo de software, nace como una manera de cambiar la manera de trabajar o cambiar la manera en la cual se venía desarrollando software, ¿sí? Allá por la década del 90. Si bien nace desde el mundo del desarrollo de software, hoy Scrum, hay muchísima evidencia de que se está aplicando en muchísimas otras áreas, ¿sí? En educación, en investigación, en la industria automotriz, la industria civil, etcétera, etcétera. Porque básicamente es para la gestión de cualquier tipo de proyectos. ¿Qué significa que Scrum sea iterativo e incremental? Que sea iterativo significa que lo que va a hacer es dividir el tiempo que yo tengo de trabajo, voy a empezar a hablar de trabajo y no de desarrollo, ¿sí? O sea, es dividir el tiempo que yo tengo de trabajo en iteraciones, en periodos de tiempos más cortos, ¿sí? Si yo tengo que el periodo de cursado de esta materia es de ahora a el 27 de noviembre o el... Sí, el 27 de noviembre porque terminan un viernes, ¿no? Al 27 de noviembre, en vez de entregar el práctico el 20 de noviembre, yo voy a ir haciendo entregas parciales a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿sí? Entonces, cada una de esas entregas parciales las voy a hacer en un tiempo determinado que normalmente es la misma cantidad de tiempo siempre, una a cuatro semanas, ¿sí? Y lo importante es esto que dice de incremental. Incremental significa que lo que yo voy a ir entregando son trozos que me van a ir incrementando el producto final que tengo que entregar, ¿sí? Y esas partes del producto que voy a ir entregando tienen que estar priorizadas y priorizadas por valor, ¿sí? O por el beneficio que le va a aportar a la persona que está esperando esos resultados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en base a todo lo que me van a pedir los profes, los profes me van a ir diciendo qué partes son las que voy a tener que ir entregando en cada una de estas entregas parciales, ¿sí? El beneficio o el valor va a depender de, obviamente, el valor es algo subjetivo porque depende de la persona que lo está evaluando, ¿sí? Con lo cual, ellos me van a tener que ir diciendo cuáles son las cosas que van a ir aportando más valor a lo largo de cada una de las entregas parciales que voy a ir haciendo, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esto de hacer entregas parciales y hacerlo de manera iterativa? La ventaja, la principal ventaja y es una ventaja que ustedes tienen que grabársela e intentar aplicar esta práctica ágil para cualquier trabajo que tengan que hacer de ahora en más, ¿sí? A ver, en esta asignatura se lo están pidiendo o se lo están, le están dando esta oportunidad de aplicar Scrum para el desarrollo del trabajo, ¿sí? Pero en otras asignaturas normalmente la mayoría de los profesores ponemos lo que se conocen como tutorías o clases de consulta, ¿sí? Damos un práctico y le decimos, bueno, tienen dos meses para desarrollarlo y todos los jueves hacemos clases de consulta. Lo que ocurre en la vida real es que de 90 alumnos 10 hacen consultas. Los otros 80 entregan así como, ¿por qué? Porque lo que ocurre en la vida real es que no sabemos planificar, no sabemos organizarnos, menos cuando tenemos que trabajar con equipos, con lo cual muchas veces no manejamos el tiempo y en vez de tener dos meses para hacer el trabajo nos ponemos a hacer el trabajo 10 días antes. Y llegamos, terminamos, entregamos y a lo mejor hay cosas que no entendimos y que entonces le entregamos a los profes cosas que no nos pidieron, no entendimos, están mal. Entonces, la ventaja que tienen de hacer de manera iterativa un trabajo es que en periodos muy cortos de tiempo ustedes van entregando resultados y van obteniendo feedback. Y en base a ese feedback pueden ir adaptando las cosas que van haciendo porque ya van saliendo lo que están haciendo mal, lo que están haciendo bien o lo que tienen que cambiar. Entonces, esa es una ventaja, yo creo que es la mayor ventaja que tiene Scrum al aplicarlo a cualquier tipo de desarrollo de trabajo que yo durante periodos de tiempo muy cortos hago entregas con lo cual obtengo feedback. Cuanto antes me equivoco, antes aprendo. Y esa es la ventaja de justamente aplicar esta práctica. Entonces, Scrum me propone que vaya trabajando mediante iteraciones y la otra parte importante que propone Scrum es que vaya haciendo reuniones a lo largo de todo el proyecto. Y acá las reuniones van a ser de diferentes tipos. Ahora vamos a entrar a ver cada una de las reuniones pero básicamente las reuniones me tienen que servir para informar de cómo estoy, qué estoy haciendo, qué cosas voy haciendo, qué cosas no puedo hacer. Y estas reuniones tienen que ser internas del equipo y tienen que ser reuniones con el cliente. En este caso, en la asignatura, el cliente van a ser los profes. Son muy importantes estas reuniones porque estas reuniones me van a permitir detectar problemas, problemas en cuanto al producto que estoy desarrollando, es decir, al práctico, cuestiones de no entendí lo que tengo que hacer, no estoy pudiendo hacer lo que tengo que hacer, el simulador no me funciona, no sé lo que es un simulador, ese tipo de cuestiones y cuestiones de organización, cuestiones internas, estos roces que a lo mejor llevan a la ruptura de un equipo. Como ustedes sabrán, porque ya me imagino que los profes se lo dijeron en las primeras clases y si no se van a entrar en este momento, los equipos los organizan los profes, es decir, ustedes no pueden elegir trabajar con su mejor amigo, o con el que vienen trabajando hace dos años, digamos, ¿no? Esta práctica es muy buena, ¿por qué? Porque luego en la vida real no van a trabajar con su mejor amigo, ¿sí? Entonces está bueno que aprendamos a trabajar en equipo. en las materias en las cuales yo doy clase, que es en las materias de cuarto, siempre pregunto, ¿no? En la primera clase digo, bueno, ¿cuántos creen que saben trabajar en equipo antes de organizar los equipos? Y la mayoría me dice que sí, que todos saben trabajar en equipo, ¿no? Entonces, claro, cuando organizo yo los equipos, ya no saben trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar en equipo es aprender a resolver conflictos, aprender a negociar, aprender a definir un objetivo común, por más que la persona con la cual estoy trabajando me caiga más o menos bien, ¿sí? Entonces, estas reuniones me van a permitir eso, me van a permitir conocernos, me van a permitir organizarnos, me van a permitir evitar cualquier tipo de conflicto que impida que yo llegue al objetivo final que deberían tener todos en esta asignatura, que es aprobar la asignatura, o regularizar la reuniones muy importantes, con lo cual, les recomiendo que le presten especial atención. ¿Cómo es el proceso de Scrum? No les aclaré, pero el que quiere ir haciendo consultas, yo tengo el chat abierto, o sea, que el que quiere ir haciendo consultas, o quiere ir haciendo alguna aclaración, o tiene alguna duda en el momento, me la pregunta, y vamos a intentar ir respondiendo. ¿Cómo es el proceso de Scrum? Scrum básicamente lo que propone es primero definir un listado de las cosas que tengo que hacer, un listado de las necesidades, los requerimientos, que en Scrum, a ver, Kuni, dicen que alguien está esperando para entrar. Sí, sí, estoy admitiendo. Que en Scrum estas necesidades las conocíamos como ¿con qué nombre? A ver si se acuerdan lo que les contó Nancy. Tengo acá un teléfono directo con Nancy para ir informando de requerimientos. ¿Y en Scrum cómo se llaman? Las notas de usuario puede ser. Historias de usuario. Historias de usuario. Historias de usuario. Pero bueno, por ahí venía la mano. Es que la tenía como notita con los pods. Claro, como son los post-its, se escriben en los post-its. Exactamente. Bien. Las historias de usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar estas historias de usuario? Estas historias de usuario ustedes las van a sacar del enunciado o los requerimientos que les den los profes. Cuando los profes les digan lo que tienen que hacer, ustedes a partir de lo que tienen que hacer o lo que quieren obtener, van a empezar a definir las historias de usuario, es decir, las necesidades, lo que antes conocíamos como requerimientos. No sé si están cursando diseño, pero en diseño también lo ven como requerimientos. Una vez que tengan ese listado de cosas que tienen que hacer, la siguiente actividad que ustedes deberían hacer como equipo es el de determinar cuáles son las cosas prioritarias, es decir, cuáles son las cosas más importantes, o cuáles son las cosas que tienen, o ponerlas como en orden en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para poder definir cuál es el conjunto de estas 20, 30, 50, 200 historias que tengan en el Product Backlog, cuál es el conjunto que van a poder hacer o que van a tener que hacer en la primera iteración y en cada una de las iteraciones. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a decidir el conjunto de cosas que tienen que hacer? Teniendo en cuenta dos cosas. Primero, el orden de priorización que ustedes le hayan dado. Segundo, la capacidad de trabajo que tengan ustedes. Esto de primero o segundo no quiere decir en ese orden de importancia, sino que estoy numerando nomás las cosas. Y tercero, lo que los profes les digan que tienen que entregar en la siguiente entrega. Es decir, si los profes les dicen que en la siguiente entrega tienen que tener, por ejemplo, el tablero definido y tienen que definir los lenguajes con los que van a trabajar, que no sé si esto lo tienen que definir. Estoy diciendo tareas entregables de ejemplo, ¿no? Ustedes obviamente van a elegir las actividades relacionadas con esas entregas, van a pensar cuáles son las cosas que tienen que hacer para cumplir con ese objetivo que les están pidiendo los profes. ¿Se entiende? Como mínimo con ese objetivo. Si quieren ir adelantando trabajo lo pueden hacer, pero como mínimo tienen que cumplir con ese objetivo. Una vez que tienen definido este conjunto de cosas que voy a hacer en la siguiente iteración, tengo que pensar para cada una de esas historias de usuario cuáles son las tareas que implican eso. Cuáles son las tareas que implican la elección de un lenguaje de programación. Entonces, a lo mejor, dependiendo de la expertise del equipo, voy a tener que investigar entre varios lenguajes. O a lo mejor, si el equipo ya sabe, todos son expertos en un lenguaje en particular, a lo mejor eligen ese porque ya saben que ese es el que van a utilizar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, una vez que tengo definidas estas tareas, me pongo a trabajar. ¿Durante cuánto tiempo voy a estar trabajando? Voy a estar trabajando el tiempo que los profes me hayan dado como fecha máxima de entrega. Mi recomendación es que si, por ejemplo, los profes me dicen que la próxima entrega es el 10 de septiembre. Estoy dando un ejemplo obviamente sin tener en cuenta el práctico real. Entonces, como equipo, en vez de decir, bueno, el fin del sprint es el 10 de septiembre, yo les recomiendo que pongan un fin del sprint unos días antes, no sé, el 8, el 7. ¿Para qué? Para asegurarme de llegar. Para el 7, hacer una review de que tengo o que cumplí con todo lo que los profesores me piden. Ustedes ya están en tercer año, con lo cual está bueno que comiencen a o intenten ir aplicando las cosas que ya van aprendiendo al propio trabajo. Y comiencen a organizarse de una mejor manera porque después de estas malas costumbres o malas ¿cómo se dice? La palabra es malas no es experiencia. Bueno, como estas cosas que vamos adquiriendo las trasladamos a nuestra vida laboral. Y en nuestra vida laboral cuando tenemos una fecha de entrega no está bueno decir no llegué o al último día esto me falta o el último día decir bueno esto más o menos lo cierro como sea. ¿Se entiende? Tenemos que intentar empezar desde ya a buscar malos hábitos malos hábitos en el estudio los trasladamos al trabajo. Entonces tenemos que intentar desde ya a buscar si yo también decía lo mismo Leandro a buscar la calidad. Yo siempre digo que espero que los alumnos mis alumnos y los alumnos de UTN siempre busquen la calidad. Entonces la calidad desde ya. Cuesta mucho porque en el día a día uno al final siempre está esta frase de lo urgente siempre deja atrás lo importante. Pero bueno intentemos de a poquito ir buscando la calidad e ir acostumbrándonos. Entonces Scrum es una buena manera de ayudarnos a mejorar nuestra forma de calidad. Nuestra forma de trabajar. Bien se acordarán de análisis del sistema los roles que propone Scrum. Scrum bueno estos son los roles que proponen yo me voy a centrar en los dos más importantes para este trabajo no son los más importantes de Scrum pero sí para este trabajo. Por un lado va a estar el representante del cliente que es el Product Owner que en este caso van a ser los profes es decir los profes son los que tienen el conocimiento de qué es lo que quieren ellos saben lo que quieren que como alumnos como equipo le entreguemos en el trabajo práctico final. ¿Qué significa esto? Que a ellos es a los que les voy a tener que ir haciendo las entregas con ellos es con los que voy a tener que resolver dudas en el caso de que no haya entendido nada y esto es muy importante acostumbrémonos a preguntar ¿por qué? Porque muchas veces pasa que por vergüenza por miedo a que me digan cómo no vas a saber esto o por lo que sea no pregunto y me quedo con algo que entendí a mi manera lo que puede acarrear eso es que entregue algo que entregue como yo lo entendí que no es como me lo dijeron entonces acostúmbrense a recurrir a las personas que encima le brindan la oportunidad de que ustedes puedan hacer consultas y por el otro lado están los miembros del equipo van a ser ustedes hay otra figura que es la del Scrum Master y que sí es importante que ustedes la definen y ahora les voy a les voy a contar bien hasta acá Product Donor es el cliente es el representante del cliente el Product Donor en realidad es el representante del cliente hay veces que dependiendo de la situación es el cliente en sí mismo como en este caso o es una persona que trabaja para la empresa del cliente y hay otras veces que es una persona inclusive de la empresa de desarrollo que hace de Product Donor lo importante es que el Product Donor tiene que saber qué es lo que quiere tiene que tener claro cuáles son las necesidades que el cliente tiene de tal manera que si el equipo le hace una consulta el Product Donor pueda aclarar esa consulta ¿se entiende? Bien ¿Cómo vamos a hacer esto en la materia? Entonces lo primero que yo les recomiendo es que definan la figura del Scran Master ahora cuando ustedes reciban los roles en el ámbito de trabajo real los roles los los definen la gente del equipo dentro del equipo vas a tener la persona que va a ser el encargado del Scran Master que normalmente es la persona que tiene la responsabilidad de hacer que Scran funcione de manera correcta que se cumplan todas las cosas que decidimos que vamos a hacer de Scran ¿sí? Normalmente es una persona que está capacitada en Scran el equipo de desarrollo obviamente lo va a definir lo definen en la empresa lo definen contratando a la gente normalmente va a haber hay una confusión muy grande porque cuando hablamos de Scran parecería como que no tengo jefe no no es que no tengo jefe jefe hay lo que pasa que no hay dentro del equipo pero hay un jefe superior que es el que contrata a las personas con lo cual ahí se definen los roles del equipo de desarrollo y el product owner lo define el cliente el cliente es el que me va a decir quién es la persona encargada de decirme las necesidades te respondí Luis bien entonces me animo a hablar y preguntar si no hay problema pregunto por acá si si no hay problema yo me refería más que nada a los roles del equipo de desarrollo ahora vamos a hablar de los roles del equipo de desarrollo en el ámbito de trabajo real también ahora vamos a hablar para el ámbito particular del trabajo de la cátedra y si me preguntás del trabajo real también yo voy a contratar un experto en java voy a contratar un experto en base de datos voy a contratar un tester la persona se autodefine entonces yo me defino y digo yo soy o me dedico a esto y entonces ya mi rol es como cualquier trabajo cuando sale una oferta de trabajo normalmente lo que sale es diciendo se busca programador senior se busca programador junior experto en java que tenga conocimientos de tal tal o y tester me postula al de tester y si vos sos de java te postulas al obviamente que la empresa te hará las pruebas que considere necesarias vieron que ahora no sé si alguno se postuló para algún trabajo pero ahora para los trabajos sobre todo de desarrollo de testing te hacen pruebas si no te dan un problema real que tenés que programar etc etc y en base a eso te toman o no marcel ahora voy justamente con este rol del scrum master obviamente acá no estamos aplicando o no pretendemos mejor dicho ni aplicar todo scrum si ni aplicar scrum al dedillo acá lo importante es usar scrum como forma de desarrollo como forma de trabajo perdón si como una manera de organizarnos entonces mi consejo es que cuando tengan los equipos si cuando los profes les informen quiénes van a ser los equipos acá me voy a adelantar un poquito en las filminas pero cuando tengan los equipos lo primero que tienen que establecer es que tiene que haber confianza y sinceridad si tenemos que ser sinceros entonces mi recomendación para elegir esta figura del strand master es que elijan una persona dentro del equipo que haya prestado atención a las clases de nancy de análisis de sistema o que tenga la capacidad de leer cosas y de interesarse por ver cómo realmente funciona Scrum ¿sí? De todas maneras lo importante del Scrum master no es que se conozca Scrum al dedillo es decir no es que sea un experto en Scrum para este trabajo claro para este trabajo lo importante es que sea una persona capaz de controlar entre comillas que todo lo que decidimos que vamos a hacer en cuanto a la manera de trabajar dentro del equipo se cumpla ¿qué significa esto? y me voy a adelantar un poquito más si nosotros decidimos que vamos a hacer dailies cada tres días o que vamos a utilizar Trello o que vamos a reunirnos una vez por semana por Zoom o lo que sea que decidamos esta persona se tiene que encargar de que cumplamos se tiene que encargar de que cumplamos ¿sí? se tiene que encargar de que las cosas se vayan desarrollando de manera correcta y tiene que tener la suficiente habilidad como para llamarnos la atención ¿sí? ahí voy como para llamarnos la atención de que de si alguno no está cumpliendo ¿sí? Es importante y si nadie cumple y si los demás no cumplen y es un problema de equipos chicos otra de las cosas que tienen que hacer cuando se define el equipo acá estamos en un punto en su carrera digamos primero somos todos adultos somos todos mayor de edad creo nadie acá les está poniendo la pistola en la cabeza para que cursen o para que estudien una carrera entonces yo entiendo que si a esta altura siguen en una carrera tan demandante como es ingeniería en sistemas y porque a esta altura ya todos sabemos que hay que estudiar muchísimo ¿sí? o no no sé si alguien se estaba enterando por primera vez que hay que trabajar entonces me imagino que los que están acá es porque quieren estar con lo cual me imagino que el objetivo de todos es aprobar la asignatura ¿no? o sea si estamos acá es para aprobar independientemente de la situación de pandemia de la situación actual y exactamente es que en un trabajo si vos no cumplís tu rol a la calle ¿sí? entonces tenemos que empezar desde ya a ser responsables y a pensar un poquito y me voy acá un poquito del tema pero por el tipo de preguntas que me están haciendo ¿no? a pensar un poco el tipo de profesional que quiero ser pero yo quiero agregar algo con respecto a las preguntas si si por favor bueno si nadie cumple lo más probable que pase es que no puedan llegar al final de la materia digamos ¿no? porque la condición una de las condiciones fuertes de la materia es aprobar este trabajo y ese sería como el despido digamos ¿no? o sea si vos no cumplís en tu trabajo reiteradas veces lo más probable es que te despidan ¿no? acá pasa lo mismo si vos no cumplís con los sprints al segundo tercer sprint que no cumplas y no podés aprobar digamos y tenés que ver la manera de o pulsarla de nuevo o rendirla regular es decir por eso es que lo que se les pide a todos es que justamente el primer sprint que es un sprint de los más fáciles es justamente que se reúnan que discutan que hagan acuerdos y que después se cumplan esos acuerdos y obviamente que cuando esos acuerdos no se cumplen tienen que hablar con la cátedra ¿no? es decir si no no hay no no se pueden poner de acuerdo con el equipo lo tienen que decir a tiempo muchas experiencias de grupos del año pasado y del ante año pasado justamente demuestran que si uno no habla es decir no yo me quedé callado porque no quiero perjudicarlo a fulanito porque tampoco yo soy un buchón entonces yo me las arreglo solo pero resulta que después no me las puedo arreglar solo y cuando pasó el tiempo y los 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 streams no se cumplen por más que vengas el último día a presentarme el trabajo completo no sirve sirve justamente este trabajo con una metodología para poder ir controlando que el equipo sirve y que se puede aplicar un proceso para llegar hasta el final porque si no lo más fácil sería que yo les dé un enunciado y al final del cuatrimestre en noviembre les diga ¿tienen terminado? sí pero acá no se trata solamente de eso ahora también de todas maneras ahora les voy a contar algunas reuniones que ustedes pueden hacer para ir evaluando justamente estas cosas y para no llegar a como dice el profe a noviembre y lo ideal sería que ante el primer problema que ustedes tengan con el equipo intenten resolverlo entre ustedes pero este intenten resolverlo entre ustedes no se tiren un mes intentando resolverlo entre ustedes intenten resolver en el espacio de una semana o una semana y media dos semanas y si ven que el problema persiste comunicarse con los profes para contar la situación porque lo que no puede suceder es esto que me están diciendo si uno no trabaja todo desaprobamos claramente no intentar trabajar como equipo significa negociar significa resolver conflictos significa justamente intentar llegar a un fin común tener un objetivo esa es justamente la diferencia entre el equipo y un grupo de personas hace cada uno la suya en cambio en un equipo tenemos un objetivo en común entiendo que el objetivo de todos es aprobar el TPI como dice la profe no se regulariza la materia en base a eso ya tenemos un objetivo intentemos buscar la manera de cumplir con ese objetivo si tenemos problemas cuanto antes avisar para que no nos suceda llegar a fin de año y no cumplir con el objetivo y justamente el Scrum Master es una de las personas que debería estar al tanto de estas cosas debería ver que todos estén cumpliendo que todos estemos cumpliendo con la parte que nos corresponde otra cosa que quiero agregar de una pregunta de de Salegas respecto a que si uno no trabaja todos desaprueban es decir todos son despedidos a ver cuando uno incorpora este tipo de metodologías ágil y trabaja de forma iterativa la idea es que los proyectos tengan como dijo Vero resultados en poco tiempo eso lo que hace es minimizar la posibilidad de fracaso del proyecto en la vida real tiene que ver con vos iterás una o dos veces y la compañía no le convence para dónde se va ese proyecto y te va a decir sabes que esta es la última iteración y no vamos a pasar a otra cosa o la idea se cayó o la idea no cerró o esta idea resulta que ya la implementaron cinco grupos más entonces ¿qué va a pasar con ese proyecto? se cae y ¿qué va a pasar? ese laburo tuyo se va a caer para vos y para todo tu equipo generalmente la gente que está comprometida con este tipo de metodología sabe pero también sabe que justamente las iteraciones son para minimizar que vos no estés trabajando un año año y medio en un proyecto y después te digan ¿sabés qué? no no sirvió de nada no te vamos a pagar o te vamos a pagar la mitad o te vamos a rescindir el contrato todo lo que implicaría generalmente uno lo despiden del trabajo cuando hace muy mal las cosas ya no no quiero vayamos por otro lado con los ejemplos te dejo ver o que sigas o si alguien más quiere preguntar algo agregar algo hola brofe si yo tenía una duda me quedó respecto de la diapositiva anterior cuando estaba mostrando el bucle de feedback me parece que era tenía dos periodos uno decía 30 horas el otro 24 horas eso no entendí muy bien que igual la diferencia entre uno y otro eran como dos bucles así no sé si lo puede explicar vero tenés la presentación o se fue vero estoy viendo que vero se dame un segundo si no no la veo me aparece ahí está ingresando otra vez se ve que se le cortó la conexión perdón me quedé sin batería me tuve que cambiar la máquina porque viste que la mac cuando cuando se queda sin batería se queda sin batería o sea no te deja hacer nada dos minutos que busco mis auriculares por favor bueno eso le pasa por usar mac a ver ¿se escucha? sí ¿podés probar otra vez Vero? hola hola sí se escucha más bajo pero se escucha ahí está perdón no no vi el aviso hizo lo que tiene de malo que te avisa dos segundos antes me voy a quedar sin batería y se queda sin batería bueno a ver no lo habrás visto no 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 pero bueno qué malo que diga que es culpa de mac son son más malos que los profes de sistemas operativos ay no no qué mal qué mal bueno bueno entonces sigo profe antes que siga yo hace un ratito le hice una consulta pensando que usted estaba perdón ¿qué me decías? ¿qué me preguntabas? lo que no entendí es del primer gráfico de Scrum habían dos bucles uno decía 24 horas y otro 30 horas eso no entendí muy bien ahora les cuento el de voy de vuelta a ese gráfico ok el de 24 el de 30 días en realidad lo que propone Scrum es que los sprints este gráfico decís o no el otro el anterior me parece que es sí dame un minuto este lo que propone Scrum es que las iteraciones 30 días sean entre una semana a cuatro semanas es decir como máximo 30 días ¿sí? y luego cada día de trabajo es una iteración más corta ¿por qué? porque en cada día de trabajo la teoría es que yo tengo que entregar producto o sea en 30 días yo tengo que entregar el producto en el cual me comprometí ¿sí? en 30 días como máximo depende de la iteración yo puedo decir que mis iteraciones son de una semana con lo cual son 7 días o 5 laborales ¿sí? entonces en 5 días yo tengo que entregar lo que me comprometí pero el avance lo tengo que ir viendo en el día yo no puedo dejar todo para el último momento eso es lo que significa el gráfico ¿sí? y este avance lo vamos a comprobar lo vamos a comprobar ahora con las reuniones estas que están acá las de dailies ¿sí? cada 24 horas es decir diariamente yo voy a ir comprobando el avance que va teniendo el equipo ¿sí? igual ahora hablamos de eso ok gracias quedó claro entonces el tema del Scrum Master ¿no? entonces una persona que sea capaz de ir controlando cómo vamos avanzando pero no sólo desde el punto de vista de lo que vamos haciendo sino cómo estamos trabajando como equipo detectar los inconvenientes ¿sí? y ir avisando o ir evitando que lleguemos a un momento en el cual ya no podemos hacer nada ¿sí? si yo ya detecto que no estamos pudiendo trabajar como equipo cuanto antes lo informe mucho mejor para que los profes tengan que tomar algún tipo de o puedan tomar algún tipo de decisión en base a esto ¿sí? bien lo otro lo otro que tengo que definir es justamente esto que me preguntaba el compañero recién ¿no? cada cuánto tiempo vamos a tener que hacer la entrega ¿sí? en teoría Scrum dice que esto lo define el equipo dependiendo de la capacidad de trabajo y dependiendo de la necesidad que tenga el usuario de ver los resultados en el caso de esta asignatura el sprint lo van a definir los profes es decir los profes les van a decir a ustedes cada cuánto tenemos que hacer las entregas de hecho ya creo que la semana que viene o la siguiente tienen algún tipo de entrega ¿sí? entonces este sprint lo van a definir justamente los profes y lo otro que tengo que definir es la velocidad ¿qué significa la velocidad? la velocidad es mi capacidad de trabajo ¿sí? y esta capacidad de trabajo la tengo que definir en base al equipo ¿sí? pero teniendo en cuenta las cuestiones individuales de cada uno de ustedes y acá es donde yo digo que esto no funciona si no hay confianza ¿sí? si no hay confianza perdón entre los miembros del equipo si yo de entrada no establezco cuáles son las normas y ahora les cuento cuál es cuál es cómo establezco las normas si yo de entrada no establezco cuáles son las normas por ejemplo si yo de entrada no puedo ser sincera y decir miren chicos yo trabajo o yo tengo familia con lo cual en realidad le puedo dedicar una hora por día al proyecto este y acá para determinar la hora por día tengo que tener en cuenta mi vida personal mi trabajo y las otras asignaturas que esté cursando porque muchas veces nos olvidamos que también estamos cursando otras asignaturas que también nos van a pedir prácticos que también vamos a tener exámenes etcétera etcétera y como que queremos dedicarle el 100% y al final no vamos a poder cumplir entonces a la hora de decir cuánto tiempo voy a dedicarle al proyecto tengo que ser sincero tengo que tener en cuenta todo este tipo de cosas para decir bueno yo le puedo dedicar una hora por día o le puedo dedicar tres horas los lunes y tres horas los viernes y el resto no cuenten conmigo ¿sí? ¿por qué les digo que esto es importante? porque si de entrada no somos sinceros con esto va a pasar esto que decían hoy no cumplo no llegamos no tenemos en cuenta ¿sí? entonces es importante que determinemos cuál es nuestra capacidad de trabajo ¿sí? una vez que determinamos esto tenemos que ver cómo nos vamos a organizar para trabajar sobre todo años anteriores yo les decía y cuando doy la materia en ingeniería del software el tema en ingeniería del software siempre se recomienda y la teoría justamente recomienda es que el tablero sea un tablero físico ¿qué significa que el tablero sea un tablero físico? que sea un tablero que yo tenga pegada en la pared o un afiche o un pizarrón donde yo pueda ir pegando los post-its y pueda ir viendo el avance etcétera etcétera de las asignaturas utilizar Trello en el cual yo puedo como equipo ir manejando las actividades que tengo ¿de qué me sirve el tablero? el tablero es uno de los instrumentos más importantes de Scrum ¿por qué? porque el tablero es el que me va a permitir ver el grado de avance del proyecto es decir una vez que yo determino cuáles son las actividades que voy a realizar ¿sí? estas que tengo acá ¿sí? todas estas actividades que dije voy a hacer para cumplir con el objetivo del primer sprint tengo que hacer todas estas actividades ¿sí? diariamente y acá está lo del rulito este de 24 horas que me preguntaban recién diariamente yo tengo que ir moviendo estas tarjetitas de columnas yo siempre les recomiendo que tengan tres columnas simplemente una de lo que tengo que hacer lo que estoy haciendo y lo que ya hice ¿sí? lo importante del tablero es que diariamente vayamos moviendo estas tarjetitas es decir que si yo empiezo a trabajar sobre esta actividad la ponga en la columna de Improgress o Haciendo cuando la termine la pase a la columna de el Hecho hay una reunión que es muy importante que son los Daily a lo mejor se acuerdan ¿sí? en los Daily yo básicamente lo que tengo que contar es lo que hice ayer lo que voy a hacer hoy y lo que y el problema que tuve estas reuniones sirven también para actualizar justamente el tablero ¿sí? en estas reuniones yo tengo que ir moviendo ¿para qué me sirve esto? para si yo veo que esta actividad está hace cinco días en la misma columna con equipo me voy a preocupar por ver qué es lo que está pasando ¿por qué? porque si yo dejo que esta columna llegue al fin del sprint y siga acá significa que no cumplimos ¿se entiende? acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la responsabilidad de que todas estas tarjetitas pasen de esta columna a esta es de todo el equipo no solo de la persona encargada ¿sí? si yo veo que hay un compañero que se trabó en algo me tengo que preocupar por preguntarle lo ideal sería que el compañero mismo sea el que pida ayuda pero en el caso de que por lo que sea porque es tímido o lo que sea no comenta que tiene problemas preguntarle ¿qué pasa? que estás acá hace cinco días ¿se entiende? siempre con respeto siempre con confianza siempre desde la sinceridad ¿sí? en cuanto a las reuniones las reuniones que propone Scrum son la primera es la de la planificación que es esta que yo les contaba al principio cuando les mostraba el gráfico del proceso es decir es la reunión en la cual yo voy a decidir del conjunto de cosas que tengo que hacer cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para cumplir con lo que me piden los profes en la siguiente entrega ¿sí? en esta reunión lo que vamos a hacer es vamos a decir primero vamos a determinar cuál es el conjunto de cosas que tenemos que hacer vamos a intentar encontrar si hay algún tipo de secuencia entre las cosas que tengo que hacer es decir ¿qué tengo que hacer primero? y vamos a decir quiénes van a ser los responsables de cada una de estas cosas ¿sí? lo vamos a decidir entre todos porque una de las cualidades que tienen los equipos ágiles es que son autoorganizados esto significa que entre todos se toma la decisión de qué cosas tenemos que hacer y cómo las vamos a hacer y quién la va a hacer ¿sí? entonces como resultado de esta reunión yo tengo que tener un listado de actividades y las personas que van a estar encargadas de cada una de esas actividades ¿sí? comienza el desarrollo del sprint diariamente lo que voy a hacer son estas reuniones que se llaman dailies lo ideal es que las dailies sean enfrente del tablero es decir que si ustedes van a hacer estas reuniones yo les recomiendo que hagan por Zoom por la herramienta que ustedes quieran compartan el tablero y empiecen a analizar a ver fulanito ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? ¿y qué problema tuviste? menganito sultanito e ir moviendo los post-its por cada una de las columnas ¿sí? ¿se entiende? Scrum dice que las dailies hay que hacerlas todos los días al inicio de la jornada laboral ustedes como equipo determinen qué cantidad de veces se van a reunir para hacer esto a lo mejor ustedes dicen bueno nosotros vamos a trabajar los lunes miércoles y viernes ¿sí? entonces pueden decidir hacer dailies los lunes miércoles y viernes o pueden decidir hacer dailies los lunes simplemente o hacer dailies los viernes simplemente o pueden decidir no hacer dailies lo importante de la dailies de todas las reuniones es que todos estemos en conocimiento de lo que está haciendo el resto de si hay algún problema ¿para qué? para evitar que lleguemos al 10 de septiembre y no tengamos nada hecho ¿se entiende? de vuelta y perdón que sea tan pesada con este tema pero si no hay confianza nada de esto sirve ¿por qué? porque si no hay confianza en la daily me van a preguntar ¿vos qué estás haciendo? yo estoy haciendo estoy empezando a probar los simuladores no sé por decir algo ¿no? ¿y qué tal te va? bien, bien, bien todo bien ni un problema y resulta que estoy trabada con un simulador hace tres días que no sé ni cómo ni cómo ni cómo funciona ¿sí? denme un minuto que veo que acá hay una pregunta ¿se entiende lo que quiero decir? entonces la idea de los daily es tratar de encontrar o evitar problemas que pueden llegar a suceder ¿sí? bien una vez que termino el sprint se hace la reunión de el review ¿sí? el sprint review se conoce ¿qué es esta reunión? esta reunión es en la cual nosotros le vamos a presentar el resultado de nuestro trabajo al cliente ¿sí? en este caso va a ser la reunión que nos van a dar los profes el 10 de septiembre están siguiendo con el ejemplo y nosotros en esta reunión le vamos a contar todo lo que avanzamos en esta reunión y a lo que me olvidé de decirles en el grupo pasado puede ser que yo les muestre a los profes profe ¿pudimos avanzar en esto? todo esto es lo que hicimos y esto no pudimos avanzar ¿sí? lo ideal sería que avancemos en todo ¿sí? pero vamos a suponer el caso de que esto no pudimos avanzar y explicarle a los profes por qué no pudimos avanzar no pudimos avanzar porque no entendimos no pudimos avanzar porque lo que sea ¿sí? pero de entrada ir contando también es bueno contar las cosas buenas que hicimos pero también los problemas que tuvimos para tratar de evitar que lleguemos a fin de año con algún tipo de problema de los que ya estuvimos hablando mi recomendación en el caso de los grupos es que ustedes antes de esa entrega entre comillas final que le tienen que hacer los profes el 10 de septiembre se reúnen el 8 y evalúen todo lo que hicieron cómo lo hicieron y toda esta historia para intentar llegar lo mejor posible a la reunión del 10 la última reunión y que esta es una reunión que a ustedes les puede llegar a servir muchísimo es la reunión de retrospectiva la retrospectiva es una reunión que se puede hacer en cualquier momento así como la de la planning hay que hacerla antes de comenzar a trabajar la daily antes del día laboral y la review una vez que terminamos el sprint la retrospectiva la podemos hacer en cualquier momento la reunión de retrospectiva es muy importante porque en esta reunión vamos a evaluar cómo estamos trabajando no evaluamos lo que hacemos sino que evaluamos si estamos trabajando bien si estamos cumpliendo bien entre nosotros es decir si las cosas que nos la primera se llama planning sprint planning es la de planificación luego tengo la daily luego tengo la review y luego tengo la retro bien en esta reunión nosotros nos vamos a evaluar como equipo ¿sí? como equipo vamos a decir qué cosas de las que estamos haciendo las estamos haciendo bien y por lo cual las deberíamos seguir haciendo qué cosas deberíamos hacer más a lo mejor voy a usar de ejemplo la daily decimos bueno hacemos la daily los lunes miércoles y viernes nos parece que está bien entonces vamos a seguir haciéndolas así o hacemos las daily los lunes miércoles y viernes y la verdad que nos parece que son pocas daily tendríamos que hacer más entonces incorporamos los martes y los jueves o no estamos haciendo las daily y deberíamos comenzar a hacerlas o la verdad que las daily no nos aportan nada porque al final nos estamos manejando con whatsapp y nos vamos contando o al final en el tablero estamos poniendo mensajes con lo cual no nos aporta nada entonces vamos a dejar de hacerla o estamos haciendo demasiadas daily y vamos a disminuir la cantidad ¿sí? lo importante de la retro es que de vuelta seamos sinceros seamos sinceros y siempre todas estas técnicas con respeto no se trata de atacar al compañero no se trata de mostrar solamente lo que estamos haciendo mal sino que se trata de potenciar al equipo se trata de que como equipo trabajemos mejor con lo cual tenemos que ser sinceros y como equipo intentar detectar lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que mejorar ¿sí? hay muchas herramientas para hacer retrospectivas a mí esta es la que más me gusta por eso es la que se les recomiendo pero hay una página que se llama Fan Retrospectives que tienen las diferentes técnicas con lo cual pueden investigar y ver cuál es la que más la que más le gusta a ustedes como les decía recién al principio todo esto no se puede hacer no se puede aplicar agilidad en realidad y mucho menos Scrum si no hay confianza entre el equipo es decir si no somos sinceros y sobre todo si no hay respeto las cosas hay que decirlas siempre con respeto ¿sí? porque si esperamos un comportamiento positivo de la otra persona yo no puedo decir lo que me parece de manera negativa ¿sí? o insultando entonces siempre con respeto siempre con confianza siempre pensamos que pensando perdón que todos tenemos un objetivo en común que el objetivo en común es el de aprobar la asignatura ¿sí? con lo cual o regularizar la asignatura con lo cual tenemos que intentar trabajar de alguna manera de la mejor manera posible ¿sí? bien ¿cómo tiene que ser el equipo? ¿hasta acá? ¿cómo vamos chicos? ¿alguna duda? ¿alguna aclaración? ¿estamos bien? yo tengo una duda profe la retrospectiva usted dijo que es la última se hace la última reunión ¿no? ajá el último tipo de reunión ah es el último tipo de reunión no necesariamente es la última reunión no 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 por eso claro por eso decía porque si si es la última reunión ¿qué sentido tiene hacer? o sea a ver si necesitamos más de hílio ¿no? por eso no lo entendía por eso aclaré que la podíamos hacer en cualquier momento lo que se recomienda es que se haga después de finalizar el sprint no 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 necesariamente en todos los sprints ¿sí? pero cuando estamos empezando a trabajar con un equipo nuevo probablemente lo tengamos que hacer durante o sea cuando finalice cada sprint claro también si detectamos un problema en la mitad de un sprint podemos hacer una retro o sea no es el último tipo de reunión pero no es la última reta o sea sí 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 ahora entendi gracias sobre todo al principio se hacen muchas retros ¿había alguien más que tenía problemas? que tenía preguntas perdón ¿no? bien ¿cómo tiene que ser el equipo? el equipo tiene que ser pequeño no más de nueve personas ¿sí? porque si son más de nueve personas cuesta muchísimo ponernos de acuerdo en las decisiones por una teoría que hay con el tema de los canales de comunicación ¿sí? que no me voy a poner con eso tienen que ser multifuncionales ¿qué quiere decir con esto de que el equipo sea multifuncional? un equipo sea multifuncional significa que todos los miembros del equipo tienen que no que todos tienen que saber de todo sino que todos tienen que saber perdón tiene que haber un experto al menos en el tema ¿sí? y el resto tiene que saber o estar dispuesto a aprender ¿sí? ¿por qué buscamos que los equipos sean multifuncionales? justamente lo que buscamos es que no haya el típico héroe que si él no está no se puede hacer ¿sí? lo ideal para esto es que utilicen esta para intentar definir el equipo multifuncional utilicen esta matriz de características o necesidades la matriz de skills ¿sí? en donde lo que hacen es poner en las columnas todas las cosas que van a necesitar para desarrollar el trabajo práctico vamos a necesitar un experto en Java vamos a necesitar un experto en arquitectura vamos a necesitar un experto en lo que sea y en las filas pongan los nombres de los miembros del equipo esta es una práctica que se las recomiendo muchísimo entonces por cada persona cada persona va a poner una estrellita en el lugar en el cual se considera un experto ¿sí? y un puntito en las cosas que sabe o incluso en las cosas que está dispuesto a aprender ¿sí? lo ideal mi equipo va a ser multifuncional cuando yo en todas las columnas tenga al menos una estrellita al menos una si tengo muchas estrellitas por columna es fantástico pero por lo menos tengo que tener una estrellita y por lo menos tengo que tener alguien que sepa no experta pero que sepa ¿por qué? porque si veamos el ejemplo este de base de datos acá el único experto en base de datos es Joe si Joe se enferma Lisa puede hacer las tareas de Joe ¿se entiende? si yo tengo solo una estrellita y no tengo ningún puntito si Joe se enferma el proyecto se paraliza ¿se entiende? ¿para qué me va a ayudar esta matriz? para que si yo veo que no tengo ninguna estrellita en algún punto significa que como equipo nos tenemos que poner a estudiar ese tema porque al final es un requerimiento del cliente el profe nos pidió que hagamos tal cosa y que hagamos tal cosa en Java si nadie sabe Java y nos vamos a tener que poner a estudiar Java porque tenemos que entregar en Java ¿se entiende? ¿qué otra cosa más? y esto es importante yo esta matriz se las recomiendo que hagan cuando comienzan el trabajo y se las recomiendo que hagan cuando terminan de manera de autoevaluación porque lo ideal sería que al final del trabajo al menos todos tengan un puntito cada persona tenga un puntito en todas las cosas lo ideal sería que tengan una estrellita pero al menos tengan un puntito ¿sí? lo otro es que el equipo tiene que ser autoorganizado ¿qué significa esto de que sea autoorganizado? significa que como equipo se tienen que organizar ustedes mismos para qué cosas hacer cómo hacerlas quién hacerlas quién la va a hacer en qué tiempo la van a hacer etcétera etcétera acá tenemos que olvidarnos de esta figura de el profe madre digo yo ¿no? el que me dice chicos vamos a entregar para mañana tienen que hacer recuerden que para mañana no ustedes son un equipo una vez que el profesor nos dice lo que hay que hacer deberían ser capaces de determinar cómo van a hacer las cosas qué actividades las tienen que hacer quién la tiene que hacer etcétera etcétera ¿sí? esto no significa que no vayamos a tener el control del profe el control del profe lo vamos a tener siempre porque al finalizar el sprint le tenemos que mostrar a él ¿sí? y si por lo que sea no nos supimos organizar y no llegamos con lo que los profesores nos pidieron eso va a tener alguna consecuencia con lo cual es muy importante que seamos autoorganizados que aprendamos a definir qué cosas vamos a hacer y quiénes son los responsables de cada cosa ¿sí? porque lo que nos puede pasar si no nos sabemos organizar y esto es muy importante es que es lo que se conoce como el efecto espectador esto de que como todos sabíamos hacer algo nadie lo hizo porque todos estamos esperando que otro lo haga por eso no me basta solamente con la matriz esta que les mostraba recién sino que tengo que además para cada una de las actividades decir quién es el responsable ¿sí? porque todos tenemos impresora y resulta que había que llevar el trabajo impreso bueno no va a ser el caso ahora porque no nos podemos reunir pero imagínense teníamos que llevar el trabajo impreso y resulta que todos tenemos impresora pero como no nos pusimos de acuerdo nadie imprime ¿se entiende lo que digo? entonces es importante que dentro de esa autoorganización definamos las responsabilidades quién es el responsable de cada una de las actividades y esto lo tenemos que hacer en equipo por eso decimos que el equipo es autoorganizado ¿por qué? porque en equipo tenemos que decidir cuando las cosas se deciden en equipo la verdad es decir que no son impuestas la responsabilidad nace sola en general ¿sí? porque cuando yo me comprometo a hacer algo al final es algo que salió de mí yo dije yo lo hago con lo cual no cumplirlo cuesta un poco más ¿sí? estamos hablando de en general y por último que no lo mencioné antes pero es una de las actividades que tienen que hacer ni bien les diga quiénes son sus equipos ¿sí? quiénes son los miembros de su equipo lo primero que tienen que hacer es contactarse y hacer la alianza ¿qué es la alianza? ¿escucharon alguna vez hablar de la alianza? ¿alianza de equipos? ¿no? no la alianza de equipos no sé por qué no estoy pudiendo ver el chat la alianza de equipos es una herramienta muy buena para establecer estos acuerdos que les decía el profe hoy ¿sí? en la alianza de equipos ustedes tienen que poner las normas o las reglas con las cuales se van a comportar ¿sí? ¿qué significa esto? vamos a definir cosas como ¿por qué medio de comunicación nos vamos a conectar? sobre todo ahora que estamos confinados ¿sí? ¿qué vamos a utilizar? vamos a usar Zoom con lo cual si decimos vamos a usar Zoom todos tenemos que tener Zoom instalado en nuestras computadoras no, vamos a usar Meet listo vamos con el Meet ¿cómo nos vamos a comunicar? vamos a usar WhatsApp vamos a y acá hasta el más mínimo detalle por ejemplo el que trabaja decir bueno listo usamos WhatsApp pero que sepan que yo de 8 a 4 de la tarde no contesto porque estoy en el horario de trabajo y por lo que sea no me dejan tener teléfono ¿sí? con lo cual si en algún momento mandamos un mensaje urgente a las 10 de la mañana y resulta que el fulanito no nos contestó no nos podemos enojar o no es un conflicto mejor dicho porque en realidad él ya avisó que en ese horario no puede contestar ¿sí? ¿cómo vamos a hacer las reuniones? ¿cada cuánto nos vamos a reunir? ¿cómo vamos a hacer los trabajos? ¿cuál es nuestro objetivo? y acá cuando hablamos de cuál es nuestro objetivo obviamente el objetivo de todos es regularizar la materia pero puede ser que haya alguien que quiera promocionar la materia o puede ser que haya alguien que quiera aprobar la materia con 10 y dentro del mismo equipo haya alguien que quiera aprobar la materia con 6 que es perfectamente respetable cualquiera de las dos cosas ¿sí? ¿por qué me tengo que poner de acuerdo con estas cosas? porque si yo me pongo de acuerdo con estas cosas evito muchos conflictos si yo sé que dentro de mi equipo hay uno que quiere aprobar con 6 y yo quiero aprobar con 10 claramente yo voy a tener que hacer el trabajo extra para aprobar con 10 pero no pasa nada ¿por qué? porque yo de entrada ya lo sé ¿se entiende lo que digo? es muy importante entonces esto yo les recomiendo que hagan lo primero o sea cuando los profes les digan el grupo está integrado por fulanito menganito sultanito se comunican y empiezan a hacer la alianza porque evita muchos conflictos ¿qué pasa cuando tenemos un problema? ¿sí? avisar si no podemos participar en una reunión avisar ¿con cuánto tiempo? de verdad les digo que estas cosas evitan muchísimos conflictos ¿sí? entonces les recomiendo que lo primero que hagan sean los conflictos los conflictos la alianza dentro de su equipo bien con esto sería un poco el pantallazo de la manera de organizarnos usando Scrum dudas consultas algún comentario alguien ya usó esto para trabajar parece que no no yo particularmente no la matriz esa que explicó profe ¿qué serían las últimas dos columnas? me quedó la duda decía CM ¿puede ser? no da lo mismo las columnas esas las tienen que retenar ustedes la define uno digamos la define en el equipo claro cuando los profes le digan este es el trabajo que ustedes tienen que realizar ¿sí? ustedes ahí se ponen a ver qué características necesitan en el caso de testing eso sí o sí digamos claro probablemente necesiten un testing un tester entonces ponen esa columna necesitan un experto en Java ponen la columna en Java necesitan un experto en simuladores ponen la columna de simuladores necesito un experto en tal simulador pongo la columna del tal simulador sobre todo para detectar en qué me tengo que hacer fuerte como equipo qué es lo que tengo que estudiar ¿sí? hay una pregunta Tato que dice hoy nos van a decir los grupos no todavía no porque no sé si en el CUNY estás sí siempre estoy aunque no parezca eso seguro no los grupos de la noche ya terminaron lo de por el tema de los perfiles o no de la noche de la noche ¡Gracias!